Tu sol está tan esplante, siempre a mi corazón te ha encantado Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso musical Que cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y obscuridad Tal vez sigas cruzando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú Y el valor para crear en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad No me importa si amarte el beso No me importa si amarte el beso No me importa si amarte el beso